Bueno, estamos aquí con Carlitos Muy buenas a todos, yo soy Carlitos y vamos a ver que tal va Pues si Carlitos Vamos a ver que nos dispara Pa-le ¿Con contacto? Que voy a guardar, sales a mi lado Pues ni que te ocurra Ya he guardado uno, uno de si me va a decir, es así Un poco menos tiras a mí Un gran premio en teoría es Gameplicks Pues si tú lo dices ¿Es en teoría lo que pone en título de la carrera? Es lo que pone Pero si él lo dice Pone GP ¿Es por vuelta o es puente a puente Carlitos? Que no me da cuenta Pues creo que es puente a vuelta O sea, cinco vueltas No he visto mal Ya ves tú El gigante se están guardando aquí El gigante Pero frena, frena Ahora Al tallar Carlitos Ya, como el último Bueno, el cuarto Ahí tiene una suma Se encima A Se me quedó a montar También Creo que a unos sitios Dos de cinco, sí No está mal la carrera Falta saltitos Pero yo he puesto golpes Otra cosa Es que ha gastado todos los accesorios Esta carrera tío Gastan mal los frenos Ya ves ¿Así puedo pillar al tercero? Soy yo el tercero Bueno, fue al segundo No, nunca Me pillarás con los dos O sí Ya lo sé Me acabo de estrellar Hay uno ahí parado Sí, lo he visto Sí, lo he visto ¡Olé! 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 ¿Por qué? ¡Olé! Estas curvas, hombre Eso me ha ido bien ¿Y aquí qué le ha pasado? Nada, nada ¿Qué tal? No te has comentado algo No te has comentado algo ¿Cómo va por ahí? Pues nada Un poco soso El último... El tercero... El... el... quinto está detrás y el tercero está delante El tercero, déjalo, déjalo, tercero. El que soy yo, déjalo, déjalo. Bueno... Oye, que tu posición es esa, que es guardia. Oye, este de aquí me quiere guardiar. Pues guardiarle tú. Me enseñale quién es el señor guardia. ¿Eras tú, el señor guarro? No. ¿Sí? No, no. Nunca guardé a un conductor. No. Y lo dices ahora. Claro, si no tengo que ir por tu vida. ¿En otras carreras? Yo nunca guardé a un hombre. O sea, hay de uno. Sí. No me extrañes. Si es el que se ha estado y que ha dado quieto. Vale bien. Si me habías controlado el coche, ya está bien. ¿Qué piensas? ¿Ya has bajado a quinto? No. No. Cuando me vea que descuidres, maldita, se te van a guardar. Bueno. Ya me quejaré. Está mismo quieto, tío. No sé qué le pasa. ¿Eh? El mismo que se ha estado quieto antes, vuelve a estar quieto. No sé qué le pasa. Joder. Pues... que se queda atascado. Vale, tú. ¿Lleva muchos arañazos en el coche? No, pocos. Para que no le gustara nada el coche Algo lleva El que frena las rectas En las curvas Va a ser exacto Tu frenas en las rectas No En las curvas Para que no se lo que hay tras grabas en las rectas Que si, que si, que mañana Porque no quiere arraigar el coche Y mañana No lo quiero reconocer Mira el paisaje y ya esta No, no quiero mirar el paisaje Miralo tu mejor el paisaje Yo lo estoy haciendo Que va sin ser valento Mirando pa tras Un poco el mejillo Ahora le estás mirando para atrás, no me lo creo. ¿No crees que sea el creador el que está parado? No sé si estará. Yo no he acabado. Yo es que no me fío del que está detrás mío. Prácticamente iba casi toda la carrera solo, tío. ¿Quién? Yo. Yo quedo tercero, calditos, ahí. Yo tengo problemas ahora un poco serios. Ya te empieza a guardar. No, pero es capaz de guardarme al último momento. Y te guardará. Venga, va. NF, calditos. ¿Qué me decías? NF te decía eso. Que sí, que sí. Que mañana. Ah, bueno. Si te empeñan mañana. Bueno, pues hasta aquí la carrera de hoy. Espero que os haya gustado. Seguirá hacia abajo en la descripción. Tienes el canal de calditos. Me quita. Y el link de la carrera se lo encuentro. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Adiós. 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 Adiós.